En este mismo tema, el coronel en servicio pasivo, Orlando Jacome, presentó la renuncia a su cargo como subdirector de rehabilitación del SNAI, mientras que circulan videos de los PPL que lo acusan de irregularidades al interior de los centros carcelarios. Veamos. Este video fue difundido por un grupo de PPLs pertenecientes a la organización delictiva denominada Los Choneros, en el que se desvinculan de los asesinatos perpetrados este martes en los centros de rehabilitación del país. Dejamos claro que los únicos responsables de estas acciones son los llamados a los, y también por los cinerones. En un video diferente, otro grupo de herreos se expresan sobre las irregularidades al interior de los centros carcelarios. Señor Edmundo Moncayo, director del SNAI, usted está siendo utilizado y manipulado por el señor subdirector nacional, el coronel Jacome, que tiene comunicación y línea directa y recibe colmas de los PPLs, Junior Roldán, más conocido como Junior, y Adolfo Macías Villamar, más conocido como Pito. De su lado, Orlando Jacome renunció a su cargo de subdirector técnico de rehabilitación social. En una carta explica que ante esta situación y las amenazas contra él, su renuncia es irrevocable para que otra persona pueda hacer un mejor trabajo, y de esta manera demostrar que él no tiene favoritismo con ninguna agrupación de privados de libertad. Mientras que la Fiscalía investiga los hechos violentos que dejaron como saldo hasta la mañana de este miércoles 79 presos fallecidos en Azuay, Guayas y Cotopaxi. En la provincia de Azuay realizaron el levantamiento de 34 cadáveres, que corresponden a internos del pabellón de Máxima Especial Tomebamba, 18 de los cuales se encuentran desmembrados. En Guayas, la Fiscalía Provincial inició una investigación de oficio por estas muertes durante los enfrentamientos entre bandas delictivas. Aquí se calculan 37 reclusos fallecidos y una docena de personas heridas entre PPLs y policías. Además, se dispuso orden de prisión preventiva ahora por el delito de asesinato contra el ya privado de libertad Javier Joel F., quien permanece en el pabellón de mediana seguridad con las previsiones de ley. Debido a la amenaza latente, el contralmirante Alejandro Villasís, de operaciones navales, explicó que aproximadamente 350 militares brindaron su contingente al SNI y a la Policía Nacional en los exteriores de los recintos carcelarios. Hicimos un equipo de combate ribereño en el río, por si acaso, porque del muro hacia el río habrá unos 200 metros de vegetación manglares. Entonces, nuestra misión es apoyar a la Policía Nacional, uno, y dos, contener a las personas privadas de libertad si hubieran superado a la policía y quieran saltar los muros, contener y detener para evitar que se produzca una fuga masiva. Informó Adriana Peralta. Es una situación terrible la que estamos viviendo. Yo creo que se desbordó, salió de las manos, ya lo habló el presidente. La cantidad de reos que hay en los centros presidenciales supera el límite. Casi a un 30% es muy alta. Y esto, lo que voy a decir en este momento es soberano, automáticamente es mío criterio propio, personal. Yo creo que ya es momento de pedir ayuda. No podemos con lo que tenemos, no podemos, no sabemos, no estamos en las condiciones para nosotros afrontar esta crisis. Si hay que pedir ayuda internacional, hay que hacerlo. Colombia lo ha hecho. Me van a decir, sí, pero Colombia sigue sufriendo, está así. Pero si no fuera ayuda internacional a los Estados Unidos, Colombia estuviera peor ahorita. ¿Quién sabe hasta por un presidente de Dios sabe qué será? Pero nosotros si no podemos, ya está, el presidente lo ha dicho, No podemos, mandamos un piquete de policiales, mandamos militares, mandamos a mucha gente para calmar el armatilamiento. Si no podemos, tenemos que pedir urgente ayuda. Y si tiene que venir una base, si tiene que venir dos bases, tres bases, cuatro bases, que vengan. Ya hay que detener esto, hay que parar, porque salieron esto y se enraizó todo este tramo, este mamotreto, toda esta puza, esta lumpe del narcotráfico y ya está abordada la situación y está complicada. Mi querido José Luis, público televidente, yo sé que estamos con los ánimos caldeados, o algunos, otros metidos en la desesperación, estamos desorientados, no sabemos qué hacer. Los familiares, sobre todo, que tienen el problema latente y cercano, están desesperados y tienen su razón. Porque familia, familia, como decíamos al principio, pero no se olviden que hay una vieja frase, que la ponemos en práctica, de pronto, cuando más desesperados nos encontramos. Ayúdate, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Si no está a nuestro alcance calmar la situación, no está a nuestro alcance poder paliar esta fuerte situación que estamos viviendo, que nunca pensamos vivirlo, y yo creo que los países vecinos tampoco lo han vivido donde ha estado la violencia más fuerte, y acá la estamos viviendo. Si no podemos, busquemos ayuda. Yo me uno a la palabra de José Luis, busquemos ayuda. Hay que buscar un equipo, una comisión conciliadora, o que dialogue con los PPL, que van a detener sus cabezas, van a detener la gente que lleva la voz, para interactuar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes piden? Pero que ya las muertes paren. Nadie se está nutriendo ni se está alimentando de estas muertes inútiles, pérdidas valiosas de gente que está pagando su delito. Bueno, el asunto no solo está en ayuda, hay que dejar de abusar de los PPL. Eso es todo. Por ahí comencemos. Dejemos de abusar, dejen de cobrarles las celdas, los pabellones, de abusar de sus mujeres, de sus familiares, de los abusos que se cometen, incluso para poder pasar a visitarlos. ¿Por qué no me vengan con ese cuento que a las mujeres las manosean totalmente sus partes íntimas y aparecen adentro recortadas, aparecen fusiles, aparecen pistolas, ametralladoras, los famosos matachanchos? ¿En qué parte del cuerpo una mujer se puede meter eso? Y afuera la manosean como cualquier cosa. ¿Usted cree que va a parar eso? Tienen derecho a una visita íntima. Y no falta un sinvergüenza que les cobra 30, 40, 50 dólares para tener derecho a un derecho. Él es así. Y por último, hay que seleccionar de acuerdo a los delitos lo que pasa es que aquí meten a todos contra todos y aparte de ello, hacer la forma o buscar la forma de darles ocupación para su rehabilitación. Hay una parte que se rehabilita que están en la penitenciaría. ¿Y por qué los otros no se pueden rehabilitar? Miren otros estados del mundo, como los PPL trabajan para mantenerse ellos y su familia, producen. Y por último, lo que ustedes dicen, en nombre de la soberanía, se sacó la base de mano. Y ahí se incrementó la droga como loco y se armaron los cárteles aquí. En nombre de la soberanía. ¡Qué bárbaro! Goberanía de la droga, pues. Ahí está la droga mandando aquí.